Buenos días, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días en el sol. Saludos a todo el país y de inmediato comenzamos con la información, bloqueos en el centro de La Paz. John Guzmán, buenos días, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tal, Bania? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a toda Bolivia. Pues la sede de gobierno amanece en el centro totalmente bloqueada con transporte interdepartamental que tú puedes ver, todos los buses que trabajan a diferentes regiones han decidido bloquear sus transportistas, dirigentes. Los motivos los vamos a saber, ¿por qué? Buen día. Muy buenos días, el motivo de nuestra protesta es ya adoptando todas las instancias con el viceministro de transportes. Es nuestra molestia porque se están dando nuevas autorizaciones a las empresas internacionales, sin consensuar con nosotros los que somos los interdepartamentales, que sufrimos cada día el avasallamiento de nuevas rutas. Y lo otro es lo más lapidario para nosotros, para el transporte interdepartamental, es la autorización de nuevas líneas de los provinciales que están autorizando a nivel departamental. Esa es la molestia, queremos que se anule esa resolución que han autorizado desde aquí, desde el viceministerio, que se anule esas autorizaciones que afectan a nuestro gremio que es los buses interdepartamental. Lo que quiere decir que los provinciales ahora también hacen trabajo interdepartamental. Exacto, eso es lo que están haciendo, están queriendo, han autorizado y ya están trabajando, eso queremos que se anule esa resolución. ¿Cuántas autorizaciones según ustedes conocen habría? Son dos autorizaciones que tenemos. ¿Y de cuánta gente estamos hablando que trabajan esas dos autorizaciones? Son, pues, son hartos, o sea, son varios. Entonces, esto es, esto es como se dice, van a entrar unos dos y después luego van a entrar a nivel nacional. Eso es lapidario para el transporte interdepartamental de buses. Bueno, y ustedes han decidido bajar con sus buses hasta el centro para bloquear este sector donde está el viceministerio. Exacto, nuestra protesta siempre va a ser, primero que nada, para ser escuchados dentro de lo que es el viceministerio de Transportes. En segundo lugar, nuestros compañeros a nivel nacional están en estado de emergencia y no queremos perjudicar las carreteras, que va a ser peor. Lo que nosotros estamos viniendo primeramente a hablar con el viceministro, que de una vez se ponga actitudes, porque finalmente, ya lo ha dicho mi compañero, es lapidario para el transporte interdepartamental en su conjunto. Bueno, hace unos instantes nos debía hablar con el comandante, el director de tránsito, me parece, ¿a qué conclusión llegaron? Mire, lo que nosotros habíamos explicado es de que, obviamente, debería de tomarse muy en cuenta el tema del diálogo. Lamentablemente, se ha agotado esas instancias y es la única forma de protesta para que nos puedan escuchar. Ustedes se quedan a canto. Exacto, mientras no haya un resultado positivo para todo el sector, nosotros nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias. Muy bien, les voy a mostrar el panorama de cómo está el sector del centro de la ciudad de La Paz. Está el auto por un lado, con el coronel tratando de buscar un diálogo y que se pueda habilitar estas vías. Pero este estamos en el sector del obelisco, conexiones que están entre la Mariscal Santa Cruz hacia la Montes, la Mariscal Santa Cruz hacia el Prado. También tenemos otras calles que son, por ejemplo, conexiones entre la México, la Colombia, la Colón, que están totalmente cerrados, que llegan hasta la Ayacucho, la Ayacucho también, hasta la Llanacocha, Socavaya. Son conexiones y salidas que están cerradas por los buses interdepartamentales y que, lamentablemente, está pasando esto. Coronel, buenos días. Estamos en vivo, por favor. Se trata de buscar un diálogo. ¿Qué va a pasar con esto? La determinación del sector de choferes de la ciudad de La Paz, lamentablemente, han sorprendido, han insistido, han utilizado la fuerza para hacer esta actividad. Sin embargo, yo he hablado con una dirigente y me indican de que serían circunstancias que habían agotado ya con el viceministro. Yo lamento mucho esta determinación. Estoy pidiendo de que se pueda acceder a habilitar vías. Sin embargo, vamos a esperar un momento, por favor. Es complicado de tirar buses también. En algún caso, si quisiera habilitar vías. Sí, vamos a pedirles de que dejen de perjudicar a la gente, dejen de ser intransigentes en todo momento. Esta no es la manera y creo que el perjuicio es para toda la ciudadanía. Este es un área troncal que tenemos que plantear expedita. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Russo, comandante departamental. Te voy a seguir mostrando, Vania, lo que está aconteciendo. Y hay otros minibuses que también se han quedado por acá, que son de servicio rápido. ¿Cuántos buses aproximadamente hay en este lugar? Nos ha sorprendido este bloqueo. Muchas personas nos hemos trasladado hasta el centro de la ciudad de La Paz. Nos hemos encontrado con esto, imagínese. Por lo menos, calculo unos 60 buses por este sector. Y eso solamente estoy hablando de buses interdepartamentales, algún cálculo. Pero también hay otros minibuses que son de servicio rápido, que van entre La Paz y Oruro, que también están por este sector, que también calculo. Deben ser esos en unos 80 a 90 buses, según cálculo que te doy, porque están cerrando estos minibuses pequeños por el sector de la Camacho, que ingresa a la Ayacucho, hacia Plaza Murillo. Está todo cerrado. En fin, lo que ahora quieren es reunión con la gente del Viceministerio de Transporte para evitar y anular permisos que se estarían dando tanto interdepartamental como también internacional, que es el reclamo que están haciendo los conductores, empresas de transporte interdepartamental, los buses y también servicios rápidos. Vani, así está el panorama. Complicado el panorama, río John, porque muchas personas transitan por estas vías. Varios vehículos van a verse perjudicados. Mire usted cómo estos transportistas han utilizado como estrategia llevar sus vehículos en la madrugada, sí, para evadir a la policía, nos imaginamos, y poder colocarlos y bloquear. John. Lo que sucede con el perjuicio de este tipo de bloqueos. Todos hay servicio público de taxis, radiotaxis, minibuses, que llegan hasta este sector y se dan media vuelta para buscar un escape y una alternativa de llegar a las rutas y cumplir con la gente que quiere trasladarse desde la zona sur con seguridad al centro o hacia la ciudad de La Paz o viceversa, pero así está el panorama. Este sector está bloqueado y la gente tiene que buscar otro tipo de alternativas. A ver, ¿qué calles están cerradas mientras tú vas caminando? Ampliándose esta información para la gente que va a salir de casa, por favor. Lo concentrado en el cierre de arterias, que es el principal y con salidas de escape, te explico. En pleno Belisco está la gran cantidad, que cierra conexiones hacia la Ayacucho, que ingresa a Plaza Murillo. Está la Socavaya, también sector de la Llanacocha. La Mariscal Santa Cruz, que conecta hacia la Avenida Montes. La Mariscal Santa Cruz, que conecta hacia el sector del Prado. Y también las vías aledañas que son, por ejemplo, la México, la Colombia, la Colón, que también están cerrados por el sector del Prado. Todo ese sector está cerrado. La gente puede llegar solamente hasta la Camacho, casi esquina Obelisco, y ahí dan la vuelta para nuevamente buscar algún tipo de alternativa de escape. Por lo demás, alrededor del Obelisco está cerrado, Bania. En unas horas más, esto va a ser un caos. Así es, va a ser un caos por la cantidad de vehículos que transitan por el Prado Paseño. Y muchos conductores particulares también que quieren circular por este sector. Ni qué decir de las instituciones públicas y sus vehículos, ¿no, John? Así está el panorama. Más de 100 vehículos en este momento están bloqueando el centro paseño. Usted puede observar, hay buses. También estamos hablando de surubis. Podemos hablar con algunos transportistas y transeúntes también. Bien, ¿qué opina la propósito de esto? Mira que me han dejado. Bueno, ¿hay que buscar otra alternativa para subir hasta el alto? Sí, hasta el alto voy a ir. Hasta allá tendré que ir a buscarme movilidad. Y además es otro pasaje también. Ah, sí, pues otro pasaje. Y otro pasaje también. Al volver, ¿cómo será también? Muy bien, muchas gracias. La gente que está opinando, voy a ir a hablar con los choferes, si me permites, Bania, que están haciendo las maniobras para poder realizar el escape. Bueno, están saliendo de este lugar, en realidad. Y lo único que se encuentran son este tipo de bloqueos. Y bueno, es el perjuicio que acabas de escuchar. No solamente es llegar hasta aquí, sino ir a pie y pagar otro monto, otro pasaje para llegar hasta su destino. Hemos escuchado yo a uno de los dirigentes que ha señalado que primero van a bloquear este lugar, el centro. Y que no quieren iniciar el bloqueo ya en las carreteras. Eso sería más complicado, ¿no, John? Ahora, ¿será que pueden reunirse con autoridades de Estado para solucionar este inconveniente, este problema? Bueno, el tema es ahora buscar un diálogo con las autoridades. Y es lo que estaba haciendo, intercediendo, por ejemplo, el comandante departamental de la policía, el coronel Russo, que decía que él podría buscar diálogo y acercamiento, pero que tendrían que retirar el bloqueo para no perjudicar a la ciudadanía. Pero ellos dicen que ya han agotado el diálogo. Los conductores hacen maniobras, ¿no? Perdón, buen día, te molesta un ratito. ¿Te encontraste con este bloqueo? Sí, me sorprendieron. Sí, sí. ¿De dónde estás viniendo? De acá. ¿Qué ruta tenías que cumplir? ¿Al alto? Hacia el alto. ¿Hay que buscar alternativas? No queda de otra. Muy bien, ahí está. Haciendo maniobras, ¿no? La gente de diferentes empresas que también se han perjudicado. Son minibuses que llegan solamente hasta acá. Esta, por ejemplo, que iba a ir, mira, Bania, hasta el cementerio. Tenía que cumplir la ruta a la garita. Pero no lo va a hacer porque se ha encontrado con el perjuicio del bloqueo. Y se agarra la cabeza el conductor. Buen día. Bloqueado. Vaya, la verdad, sorpresa. No sabíamos nada. Ahora, ¿qué ruta piensas tomar? A ver, los choferes piensan rápido. Claro, por acá arriba. De una vez, voy a hacer contraruta y por acá arriba. Y tus pasajeros ya se bajaron, ¿no? No, no, no. Todavía van a ver si es que pueden llegar hasta su destino. Están aguardando acá y ver alguna ruta alternativa. Este es el panorama, Bania. Esperemos, como tú decías, se pueda buscar algún tipo de diálogo, evitar que exista este perjuicio. Porque en el caso, te pongo un ejemplo, de que existan bloqueos por parte de personas que vienen a hacer reclamos. La policía procede a desbloquear utilizando algún tipo de gases lacrimógenos. Es muy difícil que ahora se pueda retirar esta cantidad de buses de transporte interdepartamental y transporte pequeño también. Bien, volvamos, por favor, hasta el sector donde están los buses para mostrarle a la gente la magnitud de este bloqueo. Va a ser importante eso porque hay personas que se están levantando en este momento y dicen, ¿qué está pasando en el centro de La Paz? Entonces, esto, esto es lo que está sucediendo. Un bloqueo de más de 100 vehículos, de buses y también surubis, los denominados surubis, ¿no? Estos que realizan un servicio interdepartamental, estos viajes que realizan. Ellos están molestos porque dos empresas habrían sido habilitadas también para poder realizar este trabajo. Y ellos dicen que les va a quitar el pan de cada día para disminuir sus viajes. Entonces, ahí está, mira, la gente se tiene que dar modos también para poder transitar. Y le vamos a mostrar lo que le decíamos hace un momento, la cantidad de buses que se han instalado en este lugar. John. La cantidad de buses. Mira que como entre dos o tres buses cierran totalmente una vía. Pero aquí aparecen más de por lo menos unos 50, 60 buses interdepartamentales grandes. Las flotas y los pequeñitos que llegan a unos 80, 90, que están cerrando todas estas vías hasta el sector de la avenida Montes. Están cerrados estratégicamente los lugares donde más se mueve el servicio público y también particular. Para que así las autoridades con seguridad puedan reaccionar y digan, vayamos al diálogo. Pero el panorama está así. La gente tiene que tomar alternativas y tiene que saber, saliendo de casa, que el centro de la ciudad de La Paz está bloqueado. Y tienen que salir, uno, por lo menos más tempranito. Y dos, buscar otra ruta y otras alternativas con los conductores para llegar, en este caso, a cumplir sus actividades. No de forma normal el día de hoy, Bania. Sin duda, John, otra alternativa es no sacar el vehículo particular. ¿Va a renegar? No tiene idea. Porque hay también otro tipo de protestas. John, bien lo decía, hay otros sectores que están movilizados y que cada mediodía en La Paz es un caos. Porque bloquean donde les da la gana y el tránsito vehicular se ve perjudicado. Mire usted cómo están los vehículos estacionados en este lugar. Los transportistas han señalado que no los van a retirar hasta que logren hablar con las autoridades de Estado. Los denominados urubis, taxis medio, vehículos grandes, como podemos observar, los buses también que están instalados en este sector. Así se encuentra el obelisco, así se encuentra el centro de la ciudad de La Paz, el Prado Paseño. Esta ruta es importante, John, porque muchos vehículos transitan por este sector para dirigirse a la ciudad de El Alto, ¿no? Habrá que tomar otra ruta. ¿Cuál nos recomiendas? A ver, la gente que va a ir hasta la ciudad de El Alto tendría que llegar hasta la Camacho, subirla al sector de la Ayacucho, o la Colón, en todo caso, que están tomando como ruta alternativa en contraruta. Ahora que no hay vehículos, por lo menos mucho en la mañana, o en todo caso, subir la calle Bueno hasta llegar a la Sucre, a la calle Sucre, y de ahí enganchar también con la Armentia para llegar hasta la zona de la terminal de buses y salir hasta la ciudad de El Alto. Es una ruta alternativa para llegar hasta la ciudad de El Alto, y ahora lo que se pretende hacer es, por parte de la policía, es, tal parece que van a habilitar una ruta, que es, en este caso, estamos en la Socavalla, una calle que también estaba cerrada, pero ahora están moviendo los buses, tal parece que han llegado a un posible acuerdo. Buen día, ¿están moviendo los buses? Sí, sí, sí. ¿Van a desbloquear estos...? No, tiene que ser despedido, son unos tránsitos, los han autorizados. ¿Han llegado, por lo menos, a un medio acuerdo, si se puede decir así? Todavía, por el momento, no, no creo. Sí, pero ¿están habilitando una vía? Sí, están habilitando una vía todavía. Muy bien, ¿están habilitando una vía? Es lo que se está observando ahora, Vania. Han decidido retirar estos buses que estaban bloqueando la Socavalla que conectaba con la Mariscal Santa Cruz para ir hasta la ciudad del Alto y con la gente de tránsito han llegado a un acuerdo de que, por lo menos, esta vía debe estar habilitada y no realizar tanto, tanto perjuicio. A ver, le vamos a preguntar una vez más al comandante a qué tipo de acuerdo ha llegado. Coronel, seguimos en vivo. ¿Han llegado a un posible acuerdo para habitar por lo menos una vía? No estoy tratando de hacer eso, voy a hablar nuevamente con la dirigente, a objeto de que desistan y, por lo menos, permitan que una vía pueda habilitarse para el tránsito de vehículos. Déjenme trabajar un momento. Son más de 100 buses acá, ¿no? Entre grandes y pequeños también. No son 100, no son 100, alrededor de 30 buses seguramente, pero no interesa la cantidad, interesa el hecho del perjuicio que está ocasionando a la comunidad. Voy a conversar nuevamente con ellos. Gracias al coronel Russo, ustedes pueden ver. Y, bueno, están habilitando esta calle que los minibuses también se encontraban ahí bloqueados entre la Socavaya y la Mariscal Santa Cruz. Y tanto vehículos particulares como también de servicio público ahora tienen, por lo menos, esta vía de escape para ir hasta la ciudad del Alto. Por lo demás, la gente que está con sus movilidades de bajada está tomando alternativa solo hasta el sector de la Mariscal Santa Cruz y se desvía por la Cochabamba, la esquina de la dirección de tránsito, para tomar la México y bajar y tener conexión hasta la Plaza El Estudiante. Toda esta ruta desde la Mariscal Santa Cruz hasta el sector del Obelisco, incluso el sector de la calle Oruro, está totalmente cerrado, Bania. Y aunque usted no lo crea, este bloqueo está frente a la unidad operativa de tránsito, frente a una unidad policial. Ahí mismo están bloqueando los señores conductores, mire, con estos buses tan grandes. Mira esta imagen, cómo se encuentra el centro paseño, el Prado. Ahí está, terrible el congestionamiento que se avecina, congestionamiento vehicular. Este, la Mariscal Santa Cruz y todo el Prado que baja, ¿no es cierto? Ahí está, mire, bloqueado por completo. La policía está tratando de dialogar, está tratando de llegar a un acuerdo para levantar este bloqueo. El propio comandante departamental de la policía en persona ha tenido que llegar a este punto para poder dialogar con los choferes. Desde muy temprano, desde que hemos iniciado el programa, nosotros estamos transmitiendo en vivo y mostrándole esta información de último momento. Así se encuentra el centro paseño, así amanece la paz. Con una sorpresa, sí, el bloqueo de los transportistas. Nosotros hacemos seguimiento a este tema. John, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los choferes? Sigamos buscando, por favor, sus testimonios. Sí, bueno, pretendemos hablar con la gente, los pasajeros en realidad. Y ellos están corriendo para tomar otra alternativa y buscar otro transporte de conexión. Hacer, pues, esa vía de conexión para llegar hasta sus destinos. Vamos a hablar con los conductores, a ver qué es lo que dicen ellos, qué percepción tienen. Buen día, mantienen ustedes sus medidas, ¿no? Acá se quedan. Sí, sí, sí. ¿Todo el día? Sí, va a estar. ¿Han tenido que buscar diálogo? ¿Tienen ya alguna información? Nada, nada, todavía. Que han llegado con acuerdo con el comandante de tránsito o de departamental. ¿Van a habilitar esta vía? Pues no, hasta que se arregle, no. Sí, esta pero por lo menos han abierto, ¿no? Sí, sí, para dar pasos, pero... ¿Hay otras que se quedan allá? Sí, las cuantas, pero vamos a acomodarnos con la vía. Muy bien. Ha llegado un contingente también policial, Bania, te muestro, parte de la policía boliviana. Dos camionetas que han bajado efectivos y también la gente de la Autop que ha venido a reforzar por este sector para evitar mayores bloqueos y algún tipo de confrontación que siempre habitualmente en el caso de protesta y reclamo se realiza. Nos estamos acomodando, dice uno de los choperes implicados, y se están acomodando recién para iniciar este bloqueo. Allí están los efectivos policiales que han llegado con todo su equipo. Esperemos que no haya más dificultades, que no se registren enfrentamientos, ningún tipo de disturbio en este sector. En La Paz, reitero, en esta vía que está bloqueada prácticamente para la gente y para que tome muy en cuenta. Ahora, John, ¿qué va a pasar con el servicio de este transporte? ¿Van a suspenderlo? Porque si van a estar en bloqueo todo el día, ¿qué es lo que van a hacer? Pregúntales, por favor, eso. Mientras tanto, yo voy anticipándole a usted que recién se conecta con la red Bolivisión. Desde las seis de la mañana, más temprano incluso, estos vehículos llegaron y se instalaron en pleno centro paseño. Están bloqueando, rechazan la habilitación de dos empresas del servicio interdepartamental y quieren una reunión con las autoridades de gobierno. Así se encuentra el centro. Si usted va a salir, por favor, tome sus previsiones porque está bloqueado. Hay varias vías que se han visto perjudicadas y conductores también. John. Sí, vamos a hablar con los conductores y les vamos a hacer esa consulta y les vamos a preguntar. A ver, amigo, ¿qué va a pasar con el servicio interdepartamental? A ver, bueno, se escapan también después de haber dejado el bus. A ver si podemos hablar con ellos. A ver, amigo, ¿podemos hablar un ratito? No quieren. Ahora se escapan. No quieren hacer declaraciones. Y, bueno, vamos a intentar hablar con alguien que está acomodando también su flota. Amigo, ¿qué va a pasar con el tema de transporte interdepartamental? ¿Se suspende? Ni idea. Dice ni idea. Ni idea. Lo único que saben es que han venido a bloquear. Algunos también, en algunos casos, ni saben por qué están bloqueando. O van ya, tal vez. Sí, sí, es cierto. Y muchos que están encerrados prácticamente en sus buses y deciden quedarse en este lugar perjudicando a la gente. Y vuelve a surgir esta pregunta, ¿no? No hay otra forma de protestar. En La Paz parece que no. A ver, ¿qué va a pasar con el tema de servicio interdepartamental? ¿Se ha suspendido? ¿No va a haber viajes a Oruro? ¿A las rutas que ustedes tienen? Por el momento, no. No, no, no. No va a haber. A menos, nosotros correspondemos al alto. Por lo menos, estamos viendo una gran cantidad de vehículos que no van a trabajar hoy. Sí, todos son del alto. De abajo, no. ¿El servicio rápido también? Sí, 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 está con los servicios también están acatando esto. Lo que quiere decir que la ciudadanía se ha quedado sin servicio interdepartamental que sale desde el alto. Que sale desde el alto, correcto. Ahí está. No hay servicio interdepartamental. Y habitualmente son estos servicios rápidos, Bania, que salen a cada 15, 30 minutos desde la ciudad del alto, entre la calle 4, 5 y 6, por el sector de la avenida 6 de Marzo. Son estos vehículos pequeños que hacen este tipo de ruta y servicio. Y la gente está acostumbrada, ¿no? Para viajar rápido y dicen, llegamos rápido a Oruro. Pero ahora no van a trabajar. Está suspendido el servicio. A ver, acá está. Amigos, ustedes son los conductores de acá. ¿Se quedaron sin servicio? No. ¿No va a haber servicio? No. ¿No van a trabajar hoy? ¿O hay otra cantidad de choferes que van a trabajar así en el alto? Hoy día nadie no va a trabajar. ¿Nadie? ¿Se suspende? Nadie se suspende. ¿Cuántos vehículos ustedes tienen o cuántos son los afiliados? Más o menos 50. ¿Unos 50? Sí. ¿Por este sector? ¿Y hay otros sectores más en el alto? Ah, es más. Muy bien. Confirmado. No trabaja ni el servicio rápido ni los buses interdepartamentales de servicio, obviamente masivo, con por lo menos unos 40, 50 pasajeros en los buses. No va a haber todos aquellos que ofrecen servicio en la ciudad del alto, Bania. Eso hay que aclarar. En la ciudad del alto. Ahora hay transporte interdepartamental que sale desde la ciudad de La Paz con otro tipo de empresas. que sí va a haber. Pero este tipo de servicio del alto está suspendido por hoy. Qué gran perjuicio definitivamente para las personas que pretenden viajar a Oruro, a Cochabamba, a diferentes sectores, porque son surubis que salen justamente de la ciudad del alto. Buses también. Ahora, ¿qué va a hacer esa gente? Y también aquellos conductores que quieran llegar del centro hasta otro punto en La Paz y que lamentablemente se van a ver sorprendidos por este tremendo bloqueo que han instalado los choferes de buses y también de surubis y otro tipo de vehículos del transporte interdepartamental. Vea esta imagen. Si usted recién se está conectando con la revista El Día con Bolivisión, ¿qué es lo que está pasando? Esto, un bloqueo en el centro de la ciudad de La Paz. Por favor, tome sus previsiones. Los transportistas en la madrugada, de manera sorpresiva, han decidido instalar sus vehículos y bloquear esta vía. Lo que están pidiendo es una reunión con las autoridades y que no se permita la habilitación de más empresas de este servicio. John. Vamos a irnos hasta el sector de desvío, Obania, porque si bien está todo esto bloqueado, la policía está trabajando en desviar a gran cantidad de vehículos que llegan desde la ciudad del alto. Y me refiero a la ruta que te decía. El sector de bajada está solamente habilitándose para el desvío la calle Cochabamba, que va hasta la Murillo y conexión con la calle México. Y es la gente que se está viendo perjudicada. Amigo, ¿usted también perjudicado? Sí, me sorprendo al ver esto. ¿Por qué siempre será estos problemas? No sé qué es lo que quieren. Y era la pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre es el tipo de medidas? Sí, eso. ¿Usted vería otro tipo de protesta y no el bloqueo? No, yo quisiera la pacificación más que todo, porque yo no creo que sea bueno estos conflictos. Ahora, ¿usted sabe por qué están bloqueando? No, no lo sé. Por eso, como le vuelvo a decir, me sorprendo, salí y me sorprendo este bloqueo. ¿Desde dónde está viniendo? Del Prado. Desde el Prado, bien, pero ¿salió de casa de qué lugar? Ahí mismo trabaja. Ahora, ¿dónde va? Hacia el alto. ¿Hacia la ciudad del alto? Sí. O sea, ¿sale usted de su trabajo? Claro. ¿Y no encuentra movilidad para ir a casita? No hay. Ah, no, 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 pero digo en este sector, ¿no? Ah, en este sector no, pero es corto el trayecto. Bueno, hay que caminar un poquito. Claro, siempre. Muy bien, ahí está. Gracias. Mira, ahora esta maniobra que está haciendo este bus Bania, que ha llegado también con seguridad a bloquear. Bania es uno de los últimos buses que está viniendo a cumplir la medida, pero todavía se está acomodando. Y hay rutas alternativas que se están tomando. Mayor, se está despejando vía alterna, ¿no? Sí, se está despejando vías alternas. ¿Qué rutas alternativas la gente puede tomar para recomendación mayor de que no llegue hasta este sector del bloqueo? Eh, señor comandante departamental en su momento va a informar. De todas maneras se está tomando la vía Oruro en este momento. Vía Oruro, Cochabamba, para llegar a la murida. Sí, exacto. Muy bien, gracias. Ahí está. Este es el trabajo que está haciendo la policía. Acuesto conos para alertar de que hay una medida de presión o no se puede transitar. Y los vehículos evidentemente hacen que se pueda buscar una alternativa y ruta de salida y escape. Gran cantidad de vehículos por este sector que pretende también ingresar primero, Vania, la prisa de parte de los conductores, también de los mismos pasajeros. Causa también otro tipo de trancaderas, además del bloqueo que se está dando por el sector del obelisco. Y por este otro sector, ya te habíamos mostrado, haciendo maniobras para tratar de acomodarse y cumplir con la medida de presión en el carril de subida. Mire, llega más vehículos, incluso más buses, para poder bloquear esta vía. Bueno, complicada la situación. Ha comenzado el caos del tráfico, del tránsito vehicular en el centro de La Paz. Usted lo acaba de ver. Tome sus previsiones, por favor. En cualquier momento le vamos a reflejar lo que está sucediendo en este punto. Punto caótico, sí, porque los transportistas están bloqueando el centro de La Paz. Y bueno, así hemos iniciado. Las 6 de la mañana con 27 minutos. Presta atención a estas imágenes que usted está viendo. Es una mujer que salió a la tienda. Es atacada por un perro. Mire, solo uno. Quien incluso la hace caer. Y en ese momento llegan más perros. Una jauría, en realidad. Y comienzan a morderla. Comienzan a atacarla. Mire usted lo que ocurre. Esto en Cochabamba. En breve le vamos a mostrar el video completo. Pero además, ¿qué es lo que pasó con esta mujer? Usted está viendo cómo ha quedado prácticamente con heridas en gran parte del cuerpo. Estaremos en el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde salieron tantos perros? Afortunadamente los vecinos ayudaron a esta mujer. Si no, el final habría sido peor. En breve todos los detalles. Bueno, seguimos avanzando. Buenos días y gracias por acompañarnos. El próximo 11 de abril se realizará la segunda vuelta en el territorio nacional. Esto con respecto al tema de las gobernaciones. Ya para el mes de mayo se prevé que se pueda posesionar a las nuevas autoridades. Pero dentro de todo esto, hoy queremos hablar sobre cuál es el procedimiento que está llevando adelante el tribunal electoral. Y obviamente los tribunales electorales departamentales. Mientras poco a poco van llegando las maletas y se está realizando ya el escrutinio como tal, las fechas comienzan a darse a conocer. Obviamente después de tener los resultados oficiales es que se dispondrá y se indicará quiénes van a segunda vuelta y cuándo será el momento exacto en el que se las vaya a posicionar. Pero también tenemos historias muy hermosas para motivarlo a usted. A usted que nos está viendo que tal vez está cansado y dice no encuentro trabajo. Bueno, sabe, hay personas que se dan modos. Son emprendedores sin límites. Este joven que usted está viendo en pantallas sale adelante. ¿Quiere saber cómo? En breve se lo cuento. La infidelidad causa feminicidios. La infidelidad causa violencia. La infidelidad es parte de todo lo que se vive durante muchos años. No solo acá en Bolivia, sino también en otros lugares. Lo cierto de todo es que hoy hablaremos acerca del tema y usted dirá, ¿pero por qué están hablando tanto? Porque se sigue generando una repercusión. Hoy vamos a tener aquellas personas que nos van a explicar y desglosar, desmenuzar, si usted quiere. Puede utilizar esa palabra. Esta propuesta que se ha dado a conocer acerca de los infieles tienen que pagar en la cárcel. Pero si ambos son infieles, ¿cuál tendría que ser el procedimiento? De verdad, de verdad que eso tiene aparentemente mucha tela todavía que cortar. Y atención a todo el país, es importante conocer cómo está avanzando la propagación del coronavirus después de una jornada de elecciones. ¿Será que los casos han aumentado? Lo vemos en este momento. 463 nuevos casos en Bolivia. Casos de coronavirus. Afortunadamente, esta cifra no está aumentando como en días pasados. Eso es positivo. Santa Cruz 136, La Paz 84, Cochabamba 63. Y atención porque esta es la línea gratuita de Bolivia Segura 810-1104. Esta línea es importante para que usted se pueda comunicar desde cualquier punto del país para recibir atención y realizar consultas, todo relacionado con el coronavirus. ¿Se siente mal? ¿Sospecha que padece de esta enfermedad? Comuníquese ya. Le van a derivar a un médico virtual para que le dé un tratamiento incluso y le asesore qué es lo que debe hacer. Guarde a la calma y comuníquese a este número. Reiteramos. Seis de la mañana con 37 minutos. El conteo de votos en Sucre está de infarto. La diferencia entre dos candidatos, me refiero al candidato Pope y Leaño, y candidatos a la alcaldía de Sucre, realmente es muy poca. La diferencia es muy cerca, muy cercanas. Vamos a hablar acerca de este tema con Marcela Zuleta desde la capital, porque Sucre podría ser el primer municipio en terminar con el conteo. ¿Qué dicen las autoridades de esta región del Tribunal Departamental Electoral? Marcela, buenos días. Intermedio, le dando yo un 99.63% de lo que significa el cómputo para la alcaldía. Vamos a escuchar al presidente del Tribunal Departamental Electoral. No tengo el dato. En este momento estoy pidiendo el informe y les vamos a brindar. Por favor. 12 terrenos de la plena. Sí, y 12. El presidente se declaró un cuarto intermedio, llegando a un 99.63% por observaciones en actos. Perdón. Por observaciones en actos, sobre todo. Sí, queremos valorar con mayor criterio las actas, son cuatro actas que están pendientes, ¿no?, de juzgamiento. Y lo haremos mañana, o de aquí a unas horas, reitero, esa es la decisión que ha asumido Sala Plena. ¿Esperventes por cansancio que se ha asumido? Sí, gran parte queremos ser responsables también en juzgamiento respectivo, ¿no? Así que esperemos, pedimos comprensión a la población. Yo sé que no es fácil, es difícil esta labor. Y cumplimos, pero lo vamos a hacer, una guardia, unas horitas más. ¿Cuáles son las observaciones que se ha hecho? No las tengo en este momento muy precisas, incurriría en error y no quiero hacerlo eso. Muy bien. Ahí está. Entonces se determina un cuarto intermedio prácticamente, ya llegando a lo que es el 99.63%, faltando casi una nada para llegar a un 100% en que Sucre sería el primer municipio en tener resultados en lo que respecta a candidatos a alcalde. Hay observaciones en las actas y esto ha llevado a asumir esta decisión por parte de las autoridades del Tribunal Departamental Electoral en Chiquisaca. Gracias, Marcela. A ver, revisando los datos, mire, lo que le decía hace un momento. El candidato del MAS, Enrique Leaño, tiene 33,26%. El candidato de otra agrupación opositora, por cierto, al movimiento al socialismo, estamos hablando de Horacio Pope, de la Alianza República 2025, tiene el 33,08%. Imagínese, la están peleando desde el día de ayer, uno sube, el otro baja y realmente es de infarto, le digo, nervios de acero que tienen los candidatos. Hay 300 votos, 304 votos aproximadamente, de diferencia entre un candidato y el otro. Pero toma la delantera el candidato del movimiento al socialismo, Enrique Leaño. ¿Qué pasará en Sucre? En cualquier momento se lo contamos. 7 menos 20 de la mañana, queremos que se quede con nosotros. En breve estaremos hablando de la torrencial lluvia que cayó ayer. ¿Qué dejó? ¿Qué provocó? Desde accidentes en el transporte público, hasta englados que se vinieron abajo. Sí, ¿sabe qué? En el alto específicamente hemos tenido estos conflictos. Todas las imágenes y los detalles, siempre hay bien. Y como cada mañana queremos invitar a la que nos acompañe y le decimos... ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que se levantan siempre muy tempranitos, los amigos madrugadores, se encontraron ahí con una flota de buses en pelo centro paseño, maniobrando para tratar de erudir la vía más importante que tenemos de conexión entre la Ciudad de la Paz y la Ciudad del Alto. Nosotros informamos desde muy temprano, toda la información está acá y toda una diversión además. ¡Hola, Carlitos! ¡Buen día de Dios! ¿Por qué no estás poniendo orden en este bloqueo? ¿Por qué? No he visto. Yo me vení por otro lado, ni idea, ni enterada, ni enterado, diré. No, no, lo que pasa es que ella viene durmiendo. Él, él, él vino durmiendo. Una cosa es que te bloqueó un micro, otra cosa es que te bloqueó uno de esos buses. Disculpe, ¿no puedo pasar? No, no, es que te bloqueó un Volvo, a ver, o un Tonka, algo similar. Pero ¿saben quién estuvo ahí en medio de este bloqueo? Manolito. Sí, Manolo las ha sufrido terribles para ligar por el tema del bloqueo. Buenos días, Manolito. Arrebatado, lo bloquearon. Chicos, buen día, buen día de Dios, Bolivia. Sí, la verdad es que sí tuve que esquivar un lado o el otro. Tremendo, tremendo el bloqueo. Y como ustedes dicen, no es que es un minibus, un trufi, un auto pequeñito. No, son tremendos buses que tuve que esquivarlos. Y bueno, llegamos, lo bueno es que llegamos tranquilos. Manolito estaba arrebatado dando vueltas en la yepeta, no sabía por dónde. Espe, súper arrebatado. Pero llegaste, eso es lo bueno. Acá estaban preocupados por el desayuno. Así es, ¿quieren saber qué vamos a hacer en el desayuno, chicos? ¿Les gusta el maracuyá? La fruta de la pasión que le llaman. Vamos a hacer unos deliciosos panqueques de maracuyá con un jarabe de maracuyá y chocolate delicioso. De plato fuerte vamos a tener unos bocaditos. Ustedes que reciben a veces, no sé, al pariente, en casa, o simplemente quieren tener una tarde de películas con la familia, vamos a hacer un puré de beterraga. Puré de beterraga sobre unas tartaletas con una crema de polo picante. ¡Qué delicioso! Ay, no, ya no sigas, no, ahorita ya no sigas, no se han tocado. Suena muy rico. No te gusta la beterraga. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta la beterraga? Sí, sí, sí. Me gusta la beterraga. Sí, solo las personas que tienen, a veces le sangra mucho la nariz. Beterraga, nabo y zanahora. Hígado también. Exacto. Terejil también puede ser. Lo ponen en la licuadora, lo ponen esto solamente en la licuadora, adentro. ¿Cómo que no? Hígado un pedacito, que lo licuas. ¡Ven, ven! ¡Qué excelente! Para la anemia. Muy bien, tenemos mucho para ustedes. Prepárense, compañeros, chicos, todos, porque en breve vamos a hablar de los infieles. Y también de los infieles. Yo pido, quiero participar en esa... ¿Vas a participar? ¿Dónde está mi letrero? ¿Vas a participar? Lo vas a ver. Bueno, comencemos, ¿les parece? Tranquilos. Empezamos. Estas son las 10 de al día. Vamos. Va, vecino, para abajo. Para abajo. Para abajo. Atención, le advierto que las imágenes que vamos a ver en este momento pueden herir su sensibilidad. Por eso le pido que usted tome muy en cuenta, por favor. Ocurrió en Cochabamba, en la zona de Pucara. Una mujer terminó con graves heridas a raíz de esto. Vea. Lo que usted está viendo en este momento es como una mujer trata de evadir a un perro, incluso la hace caer. Y de repente llega más, más animales, miren, más perros. Y comienzan a llegar otros y empiezan a morderla. Imagínese la desesperación de esta mujer que primero trató de evitar a uno, a dos perros. Pero mire la cantidad de animales. Hasta que llega alguien. Hasta que un vecino lanza incluso piedras para tratar de salvar a esta mujer. Mire, ahí está. Llega el vecino para tratar de ayudarla. Mire, ella está caminando tranquila. Ahí llega un perro. Empieza a atacarla. Él incluso se saca el sombrero, mire, para poder ahuyentarlo. Pero en ese momento llega más. Ella se cae y todos los perros se van encima de ella, prácticamente a morderla. Esta mujer ha quedado con graves heridas. ¿Es una jauría de perros? ¿Son perros de los vecinos que están sueltos? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona de Cochabamba? Mire al riesgo, al que se expuso, al que vemos que está esta mujer en ese momento. ¿Y cómo quedó ella? Mire, tiene heridas en las piernas, en los brazos, en el rostro. Usted puede ver la sangre incluso en su delantal, en su vestimenta. Y claro, ella muy desesperada. Trata de evadir al primer perro con su sombrero y con lo que puede. Pero imagínese, después llegan más. Qué desesperante una situación que realmente nos ha dejado a todos muy, muy preocupados. ¿Por qué? Por la cantidad de animales, de perros callejeros o perros tal vez que pertenecen a alguna persona en esta zona. Esto se tiene que investigar. Es una jaurita de perros que ha atacado a una mujer en Cochabamba. Afortunadamente llegó este vecino para poder ayudarla, para poder socorrerla. Porque caso contrario, la situación habría terminado peor. Mire. Ese es el primer perro que la ataca hasta que ella se cae y llegan otros más. La empiezan a morder. Ella intenta separarlos, claro, lucha con todo lo que puede y con lo que tiene. Y va evadiendo a estos animales. Pero mire, afortunadamente un vecino llegó. Llegó para poder ayudarla, para poder auxiliarla. Ahora la mujer está siendo tratada, sí, en el hospital por la gravedad de las heridas que ha presentado. Imagínese usted ir a la tienda y encontrarse con un perro que empieza a ladrarle, que la ataca. Y después llega una cantidad de perros, más de 10 incluso, ¿no? A comenzar a atacarle. Difícil, complicada la situación realmente. Y algo hay que hacer. Tiene que haber un control de estos animales en esta zona. Si pertenecen a vecinos, peor todavía, ¿no? Ocurrió en la zona de Pucara, esto en Cochabamba. Afortunadamente esta mujer se encuentra bien, bien de salud. Pero está recibiendo atención médica para curar sus heridas por las mordeduras que le ha provocado esta jauría de perros. Al respecto de estas imágenes, ahora hay que verificar. Esto depende de quién, cuando estamos hablando del control de los animales. La alcaldía tiene que salir a verificar. Sonosis de este municipio debe saber qué pasa con estos animales. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces, este tipo de jaurías las puedes ver en varios lugares. En La Paz, en Santa Cruz. Y hay controles sí que realizan, pero no todos los municipios están preparados. Y esto muchas veces suele ser, si vamos desde un tema de fondo, por la irresponsabilidad de algunas personas que dejan a los animales. No se hace la esterilización correspondiente. Y estas jaurías avanzan así porque generalmente hay una hembra. Si no estoy equivocado, hay una hembra, entonces comienza a ablazar por estos sectores. Es un peligro, inevitablemente. Tú sabes que yo amo a los animales, pero el animal tiene un instinto. Y es animal. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado, vaya que me he muerto de miedo, como se dice. Sí, porque estaba caminando y de repente empieza a ladrar un perro a quererme morder. Y tú le reclamas al dueño del perro y te riñe y se enoja. Pero ¿qué le está haciendo? No le va a hacer nada, que es mansito, que no sé qué. Pero en el momento de cuando te está empezando a ladrar y a querer atacar, uno no piensa eso. Y no todas las personas tienen, que te digo, como que la firmeza para decirle al animal o pasar de largo, ¿me entiendes? Sí, sí. Hay personas que son susceptibles, personas de la tercera edad, otras personas que no están, que te digo, que tienen miedo a los animales. Es normal, es lo más normal. Pero imagínate, la señora, miren la imagen, por favor, de los daños que le ha provocado en el cuerpo la mordedura de estos animales. O sea, no sé si recuerdas, incluso niños que han sido atacados por jaurea de perros, por estos perros de raza poderosa, son animalitos que muchas veces también son dejados en lotes, en terrenos para cuidar estos espacios. Entonces, ¿qué pasa cuando los animales salen? Claro, no tienen contacto con la ciudadanía. Salen a atacar. Lógicamente que lo van a hacer. Yo les digo de raza peligrosa. Yo sé que hay otros que utilizan este tema de raza poderosa. Pero yo les digo de raza peligrosa porque no solamente son un peligro, cuando ya estamos hablando específicamente de estas, de los pitbulls, tobermans y demás, no solo son un peligro para la misma ciudadanía, sino también para los mismos animales. Entonces, ¿cuántas imágenes hemos tenido? Son bastante desgarradoras. Ahora, sobre el tema de las jaurías, lo que estamos viendo en su pantalla, si recién encendido el televisor le sucedió a una mujer en Cochabamba. Este control debe existir por parte de zoonosis. Tienen que ser ellos los responsables. Insisto en este tema porque falta realmente conciencia. Y los siguientes alcaldes van a tener un trabajo duro con el tema de los animales en la calle. No es culpa de los animales. Eso que quede muy claro. No es. Es un último instinto. Son los dueños. Somos nosotros. Que somos descuidados. Que no cuidamos a nuestros animalitos. Puede ser, muchos de esos perritos, veo a uno que tiene incluso estos chalequitos para el frío, que estaban en la calle y que sus dueños no tienen el mayor cuidado. Ahí está. Miren la fotografía. Y no tienen cuidado con sus mascotas. Están afuera. Y claro, al ver la acumulación de los perros, otros más se suman y provocan esto. Mire, si no salía el vecino, ¿qué habría pasado? Sería terrible. Exacto, sí. Tenemos que analizar bien a fondo, Héctor, lo que tú decías. El trabajo de zoonosis, la proliferación de perros callejeros, pero también aquellos dueños de estos animalitos, por favor, no los saques. Si no quiere animales, si no tiene tiempo para cuidarlos, pues no los compre, adopte, no lo haga. Porque después, ¿quién sufre las consecuencias? El mismo animalito y la gente. Exacto. Más adelante estaremos en el lugar de los hechos y vamos a conversar con los vecinos y también un médico que nos va a explicar cómo actuar, qué hacer en medio de estas situaciones para de pronto curar las heridas cuando no se encuentra un centro de salud cercano, porque lo primero que haces es ir a tu casa. Claro, y en el momento del ataque también, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en esta semana podemos pensar ya en buscar a un especialista que nos diga cómo reaccionar, echar agua a un perro. Vi, por ejemplo, que levantarle las patas a uno de estos perritos puede ayudar también a que suelte cuando está mordiendo a otro animalito o te está mordiendo. Entonces, hay varias formas tal vez de evitar este tipo de ataques. Y hay desconocimiento, te soy sincero, yo no sabría qué hacer, porque es el momento donde pones nervioso, ¿no? Guardar una piedra, alguna de man que uno de pronto tendría que hacer para que ellos se asusten. Bueno, hoy, bueno, en el transcurso en realidad de estos días vamos a tocar mucho este tema para verificar también esos controles que deberían existir, como te decía, y dejar de lado este tipo de hechos que no sucede solamente en Conchabamba. Hay también algunos que han sido aislados. Bien, más adelante entonces desde el lugar de los hechos. Ahora, ¿qué vas a contar, Héctor? El alto. ¿Qué pasó? ¿Han sentido la lluvia de ayer? Sí, con granizo, incluso. En el alto fue terrible. En el alto fue terrible. Hubo una granizada. Y estas fotografías reflejan claramente lo que pasó. Pero muy cerca, te digo, del puente distribuidor de la avenida Costanera. Los vehículos tenían que darse modos para pasar de un lugar a otro. Claro, pues comienza a patinar la llanta. Mira el nivel del agua. Este vehículo está nadando. Prácticamente, prácticamente. Mire usted, ¿y cuántos vehículos habrán quedado perjudicados y también los vecinos por la acumulación de agua? ¿Qué es un virus? Si en el alto llueve frecuentemente, se arregle por la acumulación de basura que hay en los humilleros. Esto sí, bien tú lo dices. Hay un trabajo que la nueva autoridad en el alto tiene que realizar. Es la verificación de la basura, la basura que trae este tipo de consecuencias porque están prácticamente los drenajes y las bocas de tormenta llenas de desechos. Realmente, lo que sucede en el alto, en algunos lugares, en algunas zonas, es terrible. Quienes pagan las consecuencias son los conductores. Sí, sí. Muchas personas dicen, pero el alto es plano, ¿cómo se va a inundar? No, es que la acumulación de basura, la falta de drenajes, provoca este tipo de inundaciones. Y no solamente eso, porque aparte de lo que ocasiona las ayudas con el tema del transporte público, mire, por favor, lo que usted está viendo es un tirlado, ¿sí? Porque la torrencial granizada en el alto provocó que se derrumbe el tirlado de la unidad educativa mariscal Andrés de Cepita. O sea, esto está en el Distrito Municipal 4. Gracias a Dios no hay clases, Tere. Sí, sí, definitivamente, porque si esto ocurría, cuando los niños estaban pasando clases, realizando educación física o algo, realmente la situación habría sido otra. Y por eso tenemos que verificar el buen estado de cada una de estas infraestructuras. Héctor, se está hablando ya del retorno a clases, ¿no? Pero las infraestructuras tienen que estar en buenas condiciones, no así. Si hacemos una rememoración, Bania, ¿cuántos tinglados se han venido abajo por las lluvias? O sea, ¿con qué material los hacen? ¿Qué tipo de personas contratan? ¿Realmente la empresa es la adecuada para poder levantar una infraestructura como esta? ¿Tendrían que soportar cuáles son? Yo no soy experto en el área, pero me imagino que cuando tú levantas estas infraestructuras, lo haces porque piensas que al estar en una unidad educativa, tendría que soportar cierto tipo de contravenices en el tiempo. Yo no me olvido lo que pasó en Supre, por ejemplo, cuando murieron estudiantes, cuando se vino abajo un tinglado. Tenemos que preocuparnos en este tema, si es que ya estamos pensando en el retorno a clases, las infraestructuras tienen que estar en buenas condiciones, por seguridad de los estudiantes. Tenemos información de último momento, Bania. A ver, ¿qué sucedió en algunos monumentos? Esto en el centro de la ciudad de La Paz, John. Bania, ustedes hablaban hace un momento del tema de que las infraestructuras se tienen que ver bien. Y que tendrían que verse bien es más que todos estos monumentos que están en pleno centro de la ciudad de La Paz y en cualquier lugar del país tendrían que ser respetados. Pero te voy a mostrar esta imagen. Así ha amanecido el monumento que ha sido elegido en el Prado Paseño a Cristóbal Colón, colocado en italiano Cristóbal Colombo. Pero que ha sido pintarrajeado de tal forma que parece que no hay ni un espacio que se haya salvado. Con pinturas de todo tipo de colores y con leyendas escritas refiriéndose a diferentes casos que se han presentado en el país. A temas de feminicidio, a temas de asesinato, a temas que tienen que ver con el colonialismo, a temas que tienen que ver con el aborto. Entonces, le voy a invitar a mi amigo Henry a que demos una vueltita. Y te voy a mostrar, amigos en todo el país, les voy a mostrar cómo ha quedado. Damos la vuelta por todo este monumento y todo está pintarrajeado. Está con denuncias de violación, habla sobre el tema de cárcel, habla sobre el tema del patriarcado, habla sobre genocidio, feminicidio, tiene leyendas también acá escritas sobre convocar ahora los habituales tribillos, ¿no? Que se tiene, fuerza, 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 compañeras. En este caso dice que la lucha es dura y siempre venceremos. Entonces, hermana, yo sí te creo, es otra de las leyendas que sí se pueden leer públicamente. Después otras que están por todo este monumento en el Prado Paseño. Ni una menos, dice. No más muertas, hay otras. Y a casos específicos que han hecho polémica en los últimos años, recordarás por el tema de muertes de mujeres, feminicidios, Bania y Héctor, que están escritos por todo este sector y también en el piso alrededor del monumento, ¿no? Ni una menos, hay varios estribillos, datos, leyendas que han colocado y ha amanecido así. ¿Qué les parece? Porque enseguida les voy a dar un dato. ¿Qué impresión les deja a ustedes esto? De las peores. Me hace recuerdo, el 2019, cuando estuve en México, no sé si ustedes recuerdan que les mandé un reportaje acerca de lo que pasó en el Ángel de México, donde llegaron varios grupos de mujeres feministas y comenzaron a rayar absolutamente todo, dejaron manchado el Ángel en pleno DF. Y me parece algo similar. Ahora, la forma de expresión no es la correcta. Eso es lo que está mal. John. Bueno, no, estamos nosotros acá escuchándolos y un señor pasa por aquí y empieza a darnos su parecer en torno a esto. Sí, es una barbaridad que hagan esto así, esta estructura tan bonita, ¿no? No sé a qué pensamiento tendrán esta gente. No sé qué culpa tienen acá estos monumentos que... Este es un patrimonio en realidad. Patrimonio, patrimonio, patrimonio. Y esa es realidad de años, de muchos años. No, la verdad, deberían ellos investigar quiénes son los que hacen esta cosa para que no suceda nuevamente, ¿no? Miren cómo es, cuánto cuesta esto. Eso no es el impuesto que nosotros pagamos. Y miren cuánto cuesta esto para limpiar nuevamente. La anterior vez igualito fue. Qué barbaridad. Muy bien, muchas gracias. Y el dato que les quería dar, Vania y Héctor, a lo que decía el señor. ¿Cuánto cuesta esto se tiene que refaccionar? En noviembre del año pasado se refaccionó porque también pintaron la pasada gestión este mismo monumento. Y tenía ya un 5% de daño irreversible porque hay una pintura que utilizan en el pintado, esta que te voy a mostrar que es fucsia, que no sale del mármol. Entonces tenía ya un 5% de daño irreversible. Con esto no nos imaginamos qué dieron las autoridades porque tendrían que cambiar en todo caso el mármol para que se vea de mejor manera y no como se está viendo ahora, Héctor, Vania. Pero claro, a ver, el mensaje es bueno. La intención de reclamar, de protestar por la violencia hacia las mujeres, de reclamar por los feminicidios, por hechos que no tienen, hasta el momento sentencia, agresores que están sueltos, que no van a la cárcel, corrupción en la justicia, entre otros. Está bien, pero como decía Héctor, la forma pintando patrimonios en la paz, no. Destruyendo algo no es la forma. No es la forma. Justamente se había colocado esa cerca alrededor de este monumento para evitar este tipo de cosas. Pero mira, vuelve a suceder una vez más. ¿Quién se va a encargar de limpiar todo esto? Pues sí, tú dices, hay un mensaje que es bastante claro. Se ve ahí del caso Atala, por ejemplo. Sí, sí. Muy, muy sonado en los últimos días. Hay testimonios, hay duras declaraciones. Poco a poco se va investigando y nosotros también reprochamos que existan feminicidios, que todavía existan personas libres, acusadas de violencia, en fin. Pero esta no es la forma. Eso. Mire cómo ha quedado, por favor, el lugar. No es la forma. Yo no puedo ir a tu casa y pintar tu pared. No puedo ir a tu departamento y hacer lo que me da la gana. No puedo hacerlo. Tenemos que aprender a respetar estas cosas. John, ¿a qué distancia está la policía de este patrimonio, de este monumento? Porque nos llama la atención un grupo de mujeres pintando y nadie vio nada. Te voy a hacer cálculos. Está a una cuadra, porque a una cuadra está la Plaza del Estudiante. Y de la Plaza del Estudiante a media cuadra, en realidad, está el comando departamental de la policía boliviana. No está muy lejos. Alguien tuvo que ver y tuvo que, como ciudadanos, también tener la responsabilidad de alertar lo que está pasando con este tipo de atentados al patrimonio que tiene, en este caso, la ciudad de La Paz. Que quede claro, Bania, como ustedes y Héctor lo han dicho, no estamos en oposición a este tipo de reclamos, porque todos estamos buscando justicia por el tema de violaciones, por el tema de muertes. Sí, se tiene que buscar a los responsables, se tiene que sancionar, el tema del fondo, lo que reclaman ellos, todos yo creo que están de acuerdo con el tema de asesinatos y mucho más. Lo que se está en contra es el tema de atentar al tipo de patrimonios y la forma en la que se está haciendo. Eso que quede claro. Pero, como tú decías, la policía está a un par de cuadras acá y nadie alertó como para que vengan y puedan impedir este tipo de situaciones que se han presentado en el transcurso de la madrugada y que para hoy ha amanecido así. Bien, John, gracias por el reporte. Gracias por informarnos siempre con estos datos de último momento. Mire, ocurrió en La Paz. Y así quedó este monumento. Gracias, John Guzmán. Este es un tema polémico. Desde que fue lanzado, desde que se conoció la propuesta, ha generado diferentes repercusiones. Entre risas, entre bromas, pero también malestar, principalmente de los varones. A ver, les voy a preguntar, dos compañeros acá. Cárcel para los infieles. ¿Estás de acuerdo? Para hombres o para mujeres. Estamos hablando de infieles. Para los dos. Probablemente cárcel no. ¿Sanciones? Sanciones, sí. Héctor. Lo mismo. Yo creo que es sanciones. Cárcel no. ¿Qué pasa si los dos son infieles al mismo tiempo? Los dos tienen que ir a la cárcel. ¿Sería un extremo? Los dos se inician procesos. Héctor, perdón. Legalmente esto no se puede. No puede ir dos. Pongamos que tienen hijos pequeños. Por un tema legal. Para empezar. Entre muchos. Ustedes recordarán que anteriormente una causal para el divorcio era la infidelidad. Porque era un delito, sí, un delito contra la familia. Se suprimió este delito. Ya no es más. Ya no es un causal para el divorcio. Pero bueno. Hay un sector, sí, de mujeres del Centro de Desarrollo, de la mujer Aymara, quienes han lanzado esta propuesta. Concretamente ellas hablan de sanciones contra aquellas personas infieles. ¿Y por qué? ¿Por qué proponen esto? Vamos a saberlo en este momento con la señora Alicia Canaviri. Estamos ya en contacto con ella. Señora Alicia, esta propuesta que ustedes han lanzado ha generado polémica en diferentes sectores. Buenos días. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por invitarme. La verdad, sí, creo que ha causado chiste, no sé. Pero yo considero que es un asunto serio. Nosotras, como Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, no podemos hacernos la burla de la sociedad. Es una institución seria, trabajando 32 años por los derechos de las mujeres, derechos humanos y la lucha contra la violencia. Señora Alicia, ¿qué ha llevado a este sector, a su sector, a lanzar esta propuesta? ¿Por qué lo hacen? Mira, pues el CEDIMA no nunca ha pensado en esta situación de tocar esta temática, pero fue en un encuentro de mujeres lideresas del Departamento de la Paz de las 20 provincias. Entonces, reunimos a las promotoras comunitarias, mujeres autoridades, exautoridades y sobre todo lideresas y líderes jóvenes. Ellos en un grupo, en grupos de trabajo de un encuentro, pues empezaron a discutir de dónde viene cuál es la raíz del feminicidio, ¿ya? ¿Cuál es la raíz de la violencia intrafamiliar? Y hay, ellas, una de ellas plantea y dice, yo he sufrido violencia intrafamiliar, ¿y por qué he sufrido? Entonces, ella dice, porque mi marido me engañó, se fue con otra mujer, me abandonó con mis cuatro hijos y he sufrido. ¿Qué ha sufrido? Bueno, como todos sabemos, el abandono, la infidelidad, pues causa muchas situaciones a una mujer, ¿no? Y pienso que a los hombres también, cuando la mujer también. No podemos decir que solamente los hombres son mujeres, también de parte de las mujeres. Entonces, dice, el sufrimiento psicológico es lo primero, el sufrimiento psicológico, después, pues, el maltrato físico, el maltrato sexual y sobre todo la violencia económica. Bueno, permítame, señor Alicia, porque estoy acá con mis dos compañeros, con Richard y Héctor, quienes también quieren hacerle preguntas, a ver, a propósito de esta propuesta. Señor Alicia, no creo que solamente sea el tema de la infidelidad para el tema del feminicidio, hay otros factores importantes, como, por ejemplo, el económico, para dar un ejemplo. Pero sí, sí, el tema de la infidelidad es un punto importante que ustedes tocan y bajo qué tópicos ustedes pueden, tienen algún dato estadístico, cómo ustedes pueden basarse para ver, este tipo fue infiel, va a la cárcel. ¿Cómo van a verificar aquello? O esta mujer fue infiel, independientemente, sean hombres o mujeres. ¿Cómo ustedes están analizando? Porque seguramente esto lo están proyectando y han estudiado algo más para poder presentar esta propuesta que llamó la atención a todo el país. No podemos decir que todo el feminicidio es a causa de la infidelidad, sin embargo, la mayoría sí, y si es de parte del esposo o es de parte del enamorado o del novio. Entonces, esto ocasiona los tipos de violencia que habían mencionado y esto ocasiona, la verdad, una incomodidad y, lamentablemente, podemos decir, el sufrimiento de la familia. ¿Cómo nosotros podemos recuperar los valores de la familia? Si bien en el pasado era un delito, pero eso se levantó y vemos que va empeorando la sociedad. O sea, ya no hay respeto a la familia. ¿Cómo esto se puede parar? Cuando sabemos perfectamente que en la gestión 2020, en la cuarentena hubo mucha más violencia. ¿Y por qué? Porque justamente el esposo y la esposa estuvieron en la casa y ahí es donde vieron, por ejemplo, a través del celular, los comunicados, Whatsapp, el chat, en fin. Y ahí es donde despierta, digamos, esta situación, descubren las esposas de que sus esposas le estaban engañando y ahí empieza la violencia. Y ahí es donde se descubre que ha habido mayor violencia intrafamiliar y también, pues, se suma a esto el feminicidio. Entonces, eso es lo que las hermanas dicen, no digo yo, sino son muchas hermanas que dicen que el causal fundamental, la raíz principal de esta problemática de la violencia es la infidelidad. Muy bien, qué gusto saludarla, doña Alicia. Héctor, le habla. Es polémico lo que ustedes están proponiendo, pero en lugar de ser como que tácitos y generar controversias sobre el tema de si debe o no ir a la cárcel una persona infiel, porque ustedes apuntan directamente que la infidelidad provoca feminicidios, ¿no sería mejor ir un poco más atrás? Porque hay mujeres que viven eso durante mucho tiempo. El divorcio no es algo malo. El separarse de alguien que te hace daño no es algo malo. De pronto, no sé, ir a una campaña preventiva, ir a una campaña donde le digas a la persona, a la mujer en este caso, ¡sepárate! Porque muchas mujeres se quedan por el bienestar de los hijos y quieren todavía continuar en esa relación. ¿No es mejor separarse? Una familia no se va a destruir por eso. Exactamente. Hay que hacer un análisis. Nosotros no estamos planteando que los hombres vayan a la cárcel o las mujeres sin que les vayan a la cárcel. Hay que hacer un análisis. Y yo pienso que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto de la que estamos hablando. Mira, puede haber diferentes castigos. No solamente mandarle a la cárcel, porque eso también puede hacer daño, ¿no? No estamos hablando de que la persona que es infiel es un malhechor, ¿no? Si no, pues, necesitamos recuperar los valores de la familia y que no hayan hijos abandonados. Y que los hombres toman cartas en el asunto, digamos, en la seriedad de la familia. Y las mujeres lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto hay que trabajar de forma conjunta entre hombres y mujeres. Tenemos que... Tiene que haber un diálogo, ¿no? Y poner las cosas en su lugar, ¿no? Que haya... Que se recupere los valores de la familia. Que no haya niños abandonados. Que no haya asesinatos de mujeres. En este caso, el feminicidio. Que no haya maltrato a las mujeres, ¿no? Por esta situación. Yo he visto, trabajando en las comunidades, porque como trabajas en Lima tantos años, yo he visto situaciones muy difíciles y era imposible tocar esta temática. Para mí, como que era, digamos, que da miedo. Y muchas mujeres no quieren decir, porque tienen miedo de decir. Sí, Alicia. Entonces, yo pienso que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y empezar a pensar, ¿cuál sería el castigo? Puede ser multa, puede ser trabajo comunitario, puede ser, qué sé yo, en último caso, digamos, tal vez la cárcel. Porque los tipos de violencia ya están penalizados. Pero no se habla del feminicidio, porque nadie quiere hablar de esta temática. Correctamente. En caso de que sea cárcel, ¿cuántos años de cárcel proponen? Para el interés policial. Bueno, yo no sé quién. Yo no conozco mucho la parte jurídica. Yo soy comunicadora social. He trabajado mucho en lo que es el trabajo social. Pero ahí, ahí tenemos profesionales, ahí tenemos autoridades, pues ellos nos tienen que colaborar, ¿no? Nosotras, como mujeres de a pie, fundamentalmente del área yugal, solicitamos a las autoridades que se discuta esta temática, que se penalice, pero que se dé también penalidades adecuadas al tema, ¿no? Bien, señora Alicia, gracias de verdad por su tiempo, por hablar de este tema que ha generado polémica en todo el país. Sabemos que este proyecto ha sido ya enviado al Ministerio de Justicia y posteriormente será remitido al Legislativo, ¿no? Gracias, señora Alicia Canaviri, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Aymara, un sector que después de un encuentro de mujeres han lanzado esta propuesta. Sanciones para los infieles. A ver, chicos, estaba viendo acá, revisando un poco las noticias y algunos datos interesantes, en Latinoamérica no hay sanciones por infidelidad, no hay, pero sí hay otros países, Somalia, Pakistán, Irán, entre otros, pero saben, algo que me llama mucho la atención es que hay sanciones muy duras, incluso la pena de muerte, pero más que todo para las mujeres. Claro, lo que pasa es que en estos países que tú mencionas, Irán, Pakistán y todo lo demás, que son parte, bueno, parte de los países árabes, tienen una legislación que va prácticamente en contra de la mujer. Tú sabes que un jeque o alguien que tenga los recursos económicos suficientes puede tener hasta 10 mujeres y es terrible porque ahí va todo lastimosamente en contra de la mujer. Hay otra cosa, otro dato, no sé si recuerdan, en China, un hombre dejó a su mujer, a su esposa, y la engañó, pero la dejó. Un juez ha determinado que ese hombre tenía que pagarle 8 mil dólares a esa mujer por haber sufrido el abandono y además por los trabajos de hogar que hizo ella durante varios años. Bueno, y entre todo esto, recogemos algunos memes porque la gente aprovechó tras esta noticia lanzada hace algunos días y genera naturalmente entre la seriedad de la misma también algunas cositas que nos llaman la atención, como por ejemplo estos memes que vamos a revisar a continuación con el sello de la red de televisión y de nuestro noticiero, claro está, ¿no es cierto? Ya saben, tóxicas al poder en relación a la cárcel para los infieles. La Federación de Infieles Bolivia, del cual soy presidente, deseamos informarles que nos encontramos en emergencia, no vamos a permitir que nos vengan a fiscalizar, dice. ¿Quién dice? Presidente de los infieles. Iván Terceros, que además dice que es fiel. Cárcel para los infieles, los músicos. Infieles, un grupo de infieles. Están asustados. Todos los infieles a tocar a San Pedro, bueno. Ay, 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 bueno, ahí está. Ya saben, ya lo leímos, este cárcel para los infieles. Entre otras imágenes que hemos podido ver dentro de los bebés, es un tema bastante polémico. Señores y señoras, gracias. Hablamos ahora de lo que pasa en Cochabamba. Ustedes recordarán, habíamos hecho una contextualización con Bania, de esta jauría de perros que ataca a esta mujer. Son imágenes realmente muy duras en Cochabamba. Sí, se queda desesperante ese momento. Yo me pongo en el lugar de esta señora. Se saca el sombrero para tratar de espantar a los perros. Tropieza. Hacen que ella se caiga, incluso. Cae, cae, claro, en ese afán de esquivar los intentos de mordedura de primero dos perros y después llega a todas las orillas. A ver, estamos ya con Martín y Cintia también para hablar acerca de este tema porque queremos indagar un poco más. Ustedes tienen todos los detalles en qué son exactamente sucedió. Cómo se encuentra además esta mujer que ha recibido mordeduras por todas partes de su cuerpo. Tenemos muchas dudas. Por favor, adelante. Hola, Bania. Sí, hace minutos estábamos justamente conversando acá en Cochabamba sobre este tema. En minutos vamos a ir hasta nuestra unidad móvil justamente para ampliar este tema. Pero para ser concretos, ocurrió en la zona de Pucara, Cintia. Exactamente. Esto queda en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. En horas de la tarde, cuando esta persona de más de 50 años fue atacada de esta manera que estremece sin duda alguna las imágenes. Ella se estaba dirigiendo a su domicilio cuando es el momento de uno, uno de los canes empieza a ladrar y comienza todo. Sí, ahora, miren lo que ocurre, Bania, Héctor, Richard. Ahora, después de que le están atacando, llega un vecino que espanta justamente a uno de los perros. Y una hija, una de las hijas de esta señora nos explicó que parte de estos perros que están en el lugar más bien fueron a auxiliar. Ahí está ese perrito, es el que fue a auxiliar, perdón, hay un perrito que, perdón, va a ver a continuación, es el que va a auxiliar a la señora porque estaba siendo atacado. Estaba siendo atacada. Porque es de propiedad de la señora. Mucho no puede hacer ante la cantidad de perros que aparecen en el lugar. Hasta lo vemos, es el perrito negro, ¿no? Exacto. Eso es lo que nos ha relatado la hija. Otro dato adicional. Parte de estos perros tienen dueño. Es decir, están en los alrededores. Para precisar todos estos datos, vamos a ir con nuestra unidad móvil hasta la zona de Pucara. Ahí se encuentra Jayce Alanes para que nos refleje algunos detalles más de lo que ha estado ocurriendo porque los vecinos están protestando en esta zona. Jayce, estoy contigo. Martín, ¿cómo está? Muy buenos días. Hemos llegado hasta la zona de Pucara Grande. Y específicamente la víctima vivía en esta vivienda. Ella estaba caminando por este sector, por este lugar donde precisamente se ve la imagen. Y es en este lugar donde la señora cae. En estos arbustos, usted puede ver que incluso los arbustos todavía están totalmente aplastados porque la señora cayó en este lugar. Y es por este lugar donde los canes han llegado y han logrado atacarle. Y las cámaras de seguridad de la vivienda han logrado captar aquel momento. Nosotros en estos momentos hemos llegado a este lugar y estamos con los hijos. Ellos son los hijos de la señora Felisa. Estamos con Celia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. El video es impresionante. Ustedes han oído quedar prácticamente en shock al ver esta imagen. Cómo su mamita ha sido atacada por estos canes. Sí. Bueno, yo lo que pediría ahorita es que los señores respondan de mi madre. Ya de todo ahorita, las suturas iguales que... Pasa que ahora el muy cobarde del dueño no vino. Ni siquiera ayer se ha aproximado nada. Y lo que pido ahorita es que él haga pagar de todo lo que está mi mamá hasta la última. Que quede bien como estaba. Ahorita le voy a enseñar las fotos, por favor. Claro. Martín, quiero decirte de que ellos están identificando. Al can que se observa en imágenes al perro amarillo sería de aquella vivienda. Estamos prácticamente a unos cinco metros de la casa de donde sería este perro amarillo que logró atacar a esta persona. ¿Cómo se encuentra sin embargo su mamita? Mi mamá se encuentra crítico de salud. Por eso le... Mira, aquí acá ahorita tengo los... Las imágenes de los perros que ahorita están ahí. Mire, vamos a ver. Precisamente Martín, los vecinos, la familia han pedido a su gnosis de que pueda llegar acá. Pero mire, esta es la imagen que han logrado captar hace instantes nada más. Donde se ve al perro amarillo que continúa al interior de esa casa. El perro continúa en la zona, Martín. Ustedes están muy temorosos por lo que ha pasado, señora. Sí, eso sí. Por eso yo lo que uno es que pido justicia para mi madre. Que el señor, por favor, que se exponda. Porque mi madre es madre y padre para nosotros. Mi mamá se gana con el sustento, vendiendo comida en el final de la Cuchilla Esteban Arce. Que tiene mucho miedo de que la señora se haya contagiado con rabia por este ataque, ¿no? Solo pido justicia, por favor, y que, por favor, que a los perros se lo lleven. ¿Qué es lo que les han dicho al momento a los dueños de este perro? No, los dueños se nos han reído. Ya, pasa que ayer yo salí mi madre cuando estaba a casa, ensangretada. ¿Qué pasa el señor? Se sigue. Y mi madre me dijo que vio a dos señores de allá de la casa de los dueños. Lo vieron, dice, cuando mi madre estaba botada allí. Y no hicieron nada. Después el señor, cuando apareció una vecina, decían vino a defenderle, cuando vino una vecina. Y bueno, Martín, es... Ahora, Jaycee, antes de ir a la parte de salud de la señora que queremos precisar, Quiero mostrarles estas imágenes, por favor, de cómo quedó la señora después del ataque, ¿no? Es decir, con el rostro afectado, con la pierna también afectada. Ahí está la señora después del ataque, ensangretada el rostro, las piernas, la pierna izquierda más lastimada, la derecha también tiene heridas en la parte baja. Así ha quedado esta mujer. Jaycee, por favor, ¿cuál es la situación de salud concretamente? Porque tú estuviste hace minutos en el hospital donde fue atendida, y entendemos que ahora la señora también fue al hospital. Explícanos, por favor. Así es, Martín, y estoy acá con la otra hija de la señora Felisa, quien ha acompañado el día de ayer hasta el hospital. ¿Qué lesiones tiene tu mamita? Ahorita tiene lesión tanto en la cara, en las manos y en los pies, que en los pies es más... Está feo, están abiertas las carnes, le falta carne. Cosa que la doctora, solamente le han hecho suturas, así, abiertas, medio abiertas, porque no puede suturarse todo, porque ahí puede llegar a infectarse, me dijo. Y para eso vamos a llegar a un largo proceso y tiene que todos los días hacerse curaciones. Ahora, justamente también hoy día fueron al hospital para la traumatología y otras cosas más que nos están pidiendo los doctores. ¿Cuántas mordeduras en el cuerpo tiene tu mamita? Debe tener más de 25 o algo así, mordeduras, por todas las partes de su cuerpo tiene. Y son 25 heridas que tiene doña Felisa en todo el cuerpo. Ella en estos momentos ha sido ya llevada nuevamente hasta el hospital Univalle de la zona sur, porque ella debe ser valorada durante esta jornada por un traumatólogo, por estas lesiones que ella presenta. Y me decía la hija, lamentablemente el día de ayer ella tuvo que pagar los costos de esta curación, porque el dueño del CAN no se ha hecho cargo, ¿no? Sí, no, tampoco no se sabía dónde estaba, nada, no nos han preguntado también cómo estamos haciendo, nada, no nos han dicho absolutamente nada, no sé, el caballero también se fue por otro lado, tampoco me ha dicho cómo vamos a hacer o cómo vamos a arreglar. En realidad, no, yo no voy a esperar, digamos, las ganas del señor, si va a hacerle curar a mi mamá. Yo prácticamente la he llevado al hospital y ya me han cobrado, he ido a pagar, también he comprado los medicamentos. Entonces, bueno, vale decir que todo yo lo he cubierto, todo el gasto de mi mamá, nada que ver con el señor, absolutamente nada, y no sé dónde estaba también. Bueno, gracias Martín. Mire, quiero mostrarle esta puerta café de madera, donde sería el perro amarillo, acá, es donde viviría este perro, y nos dicen que los vecinos, el CAN continúa acá. Es por eso que los vecinos se han movilizado el día de hoy, porque están pidiendo de que Sonosis pueda llegar hasta Pucara Grande y pueda proceder con la captura de este CAN. Nos dicen los vecinos incluso de que este CAN no es la primera vez que habría atacado a un vecino y existirían otros ataques que se han ido registrando, pero que lamentablemente han quedado solamente en hechos, porque nunca hubo un accionar de las autoridades. Bueno, vamos a mantenernos en el lugar, Jaycee, vamos a ver si llega Sonosis, por supuesto, o también es el pedido de los vecinos para que se puedan además recolectar todos los datos que son necesarios. Bania, Héctor Richard, Cintia, esto es lo que ha ocurrido durante las últimas horas en Cochabamba y hay que remarcar que Pucara es una zona que además tiene permanentemente situaciones de este tipo, aunque no lo crean, por la cantidad de perros que proliferan en las calles de esta parte de la ciudad. Esta ha sido una de las más dramáticas que ha vivido la zona de Pucara, pero en años pasados incluso hay canes dentro de una vivienda que comieron la vida de una mujer, así que la situación no es menor. Martín, a ver, algo que decíamos hace un momento, terrenos abandonados donde dejan a los perros para cuidar y que después salen y que lógicamente van a ser agresivos porque no tienen contacto con la población, con la ciudadanía. Muéstranos nuevamente a la unidad móvil esa vivienda para confirmar este dato. Parece un taller, algo, pero no hay una vivienda como tal. Es una barraca, ¿no? Sí, parece una maderera, ¿no? Ahora sabemos bien, ahí está la imagen. Jaycee, ahí está. Jaycee, contigo, por favor, te escuchamos. Bania, se trata de una carpintería, es lo que nos dicen las personas, se trata de una carpintería donde está este can, prácticamente en este lugar, ellos han estado tocando la puerta para que el señor pueda salir, pero lamentablemente nadie atiende. Tengo que decir que al fondo hay una vivienda ahí donde aparentemente él se queda a dormir, pero hoy nadie ha abierto la puerta porque ya es más de media hora que los vecinos han tratado de tocarle la puerta para ver y ver qué va a suceder con este can. Y la familia también quiere hablar con él porque quieren que ellos se hagan cargo de las curaciones de doña Felisa que ahora tiene más de 25 mordeduras, lo decía la hija. Claro, lo dejan encerrado, ¿no?, al perrito, lo dejan encerrado prácticamente en este lugar. ¿Cómo? ¿Cómo vive este animal? Sin ningún tipo de contacto y sale. Y parece que no hay nadie allá. Ahí está, justamente. Ahí está el perrito, miren. Vemos al perrito. Ahí está, lo estamos viendo, es justamente este, el perro, es esta la, entre comillas, mascota que lo dejan abandonado. Sí. Bueno, ahí está, posando para nuestra cámara, justamente, y no es el único. No es el único. Ya, hay otro más. Ustedes saben que los perros callejeros, los que viven en la calle, no son agresivos, simplemente se despienden. Son los perros que viven en algún lugar y en estos casos, claro, están encerrados sobre todas las cosas y el momento que tienen un espacio de libertad es donde salen a... Los dejan para cuidar, justamente, para que no se entre ningún ladrón, como dicen algunos propietarios, pero sí, así los dejan, abandonados, de mínimo de cariño. Debe haber herramientas, algunos otros elementos para ese trabajo y por eso necesitan que los perros que estén ahí, entre comillas, como cuidadores. J.C. 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 Por favor, señorita, que vengas o no, si usted tiene que estar presentes aquí. Gracias, señora. Que vengas o no, si usted hace el pedido, chicos, de los vecinos de la zona de Pucara Grande, porque usted lo ha escuchado, no es la primera vez que este perrito ataca a una persona. Jaycee, Jaycee, detrás de ti, a una cuadra más o menos, la cámara hacía un acercamiento, hay unos perritos, no sé si fueron parte de la agresión a la señora. Está en la calle, sin mayor cuidado tampoco de los vecinos. No sabemos si son callejeros, pero hay que averiguar también, pero no juzgar tampoco a los animales. Ahí está. El tema de la falta de responsabilidad que tiene Solosis para controlar. Y cuando tú vas y te quejas, es todo un tema burocrático, y nadie puede ayudar a aquellos que están padeciendo por este tipo de cosas, cuando son atacados por los animales. ¿Quién responde? ¿Esos perritos tienen dueño, Jaycee? Podemos perotar a los vecinos. Ahora sí, vamos a consultar, por ejemplo, estamos pidiendo prácticamente solamente a esta cuadra, en estos momentos a tres canes, y vamos a hablar con el señor. Señor, ¿usted sabe de quiénes son esos tres canes que están ahorita ahí fuera en la calle? Esos perritos del otro lado es de la señora casi de la esquina, pero la señora también a la que le han mordido, creo que también tiene este tipo de perritos. Sin embargo, todo eso también la policía y Solosis se encargarán de verificar. Nosotros como vecinos queremos siempre que se lo lleven a estos perritos, y como usted va a poder verificar, ahora están saliendo de allá. Pero esta calle es infestada de los perros porque todos los perros están afuera. Y hoy, porque hemos dicho que vamos a llamar a Solosis, que iba a venir la prensa, están algunos nomás allá afuera, ya no están todos como ayer. ¿Es habitual entonces ver a los perritos en la calle? Es habitual, es habitual en esta calle, y hay otro, no solamente también en esta calle, en todo el sector, allí arriba también, casi al terminar las higueritas, igualmente es infestado de perros, y la gente es más sinvergüenza, sacan sus turriles allá afuera, y los perros están criando allá afuera, y los niños al pasar no pueden ni pasar. Si a una persona mayor le ha pasado esto, y a un niño se imagina... Chicos, lo han escuchado, lamentablemente acá los vecinos acostumbran a tener, nos dicen los perritos en la calle, y lamentablemente ha derivado en lo que hemos visto en estas imágenes, un ataque a una mujer. Muy bien, Jaycee. Bueno, y nosotros tenemos acá un médico para que nos pueda guiar, orientar acerca de lo que debemos hacer en el caso de un ataque de perros. Ese doctor Jefferson Chamorro que está junto a nosotros. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parecen estas imágenes? Realmente bastante duras, ¿no? Sí, muy duras las imágenes. Además que el ataque ha sido muy grave a la señora. Tiene varias lesiones, varias mordeduras, sobre todo en lo que es miembros inferiores, cara, miembros superiores. Preocupa mucho, ¿por qué? Porque si bien se sabe que mientras más cerca de lo que es la cabeza del cerebro sean las lesiones, más rápido puede haber una infección por el virus de la rabia. Estas infecciones tienen que sí, sí o sí, tienen que ser un seguimiento por epidemiología, ya que si bien algunos de estos perritos han tenido dueño, algunos otros no, no se sabe. Claro. Ahora, doctor, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando una persona es mordida por un perro? Lo primero, generalmente vamos a nuestra casa porque luego vamos a un centro de salud, doctor, ¿qué medidas se deben adoptar? El primer paso que se debe hacer es ir, si no están graves las heridas, se puede manejar en casa haciendo unos lavados profundos con soluciones jabonosas, o sea, que quiere decir con detergentes, con soluciones que hagan espuma. Debemos tener también unos cepillos, cualquier tipo de cepillo, para hacer una limpieza profunda y luego hacer un lavado con soluciones antibióticas para prevenir una infección posterior a estas infecciones que podemos tener y acudir a un centro médico para que se haga el debido seguimiento, tanto por epidemiología como por zoonosis. También tenemos que tener en cuenta que si es que estos canes no son conocidos, tenemos que hacer un tratamiento con la vacunación antirrábica, que dependiendo las lesiones, en lugar de la lesión, hacemos el tratamiento, ¿no? La vacunación antirrábica puede ser hasta 7 dosis o hasta 14 dosis, dependiendo de las lesiones. Y si las lesiones son extensas, si hay ya abrasión o son lesiones muy extensas, como ya nos habían comentado, se hace sutura de estas lesiones, pero dejando un espacio. ¿Por qué? Porque la saliva de los perritos, de los animales son muy infecciosas, son focos infecciosos muy grandes, por lo que tenemos que hacer este procedimiento para que la infección no sea tan grande. Doctor, la familia nos refería a que uno de sus máximos temores es el hecho de que al haber sido morida por tantos perros la señora pueda haber adquirido la rabia, entonces, la enfermedad de la rabia. Entonces, doctor, ¿qué debemos pedirle cuando acudimos a un centro de salud a los médicos para ir aplacando esta sospecha? ¿Qué tratamiento específico se tiene que hacer ya con este miedo que en este caso tienen los familiares? Claro, a partir de lo que ya llega al centro de salud, están obligados a hacer una ficha epidemiológica para hacer un seguimiento de los canes que son conocidos y reportar ya a sedes para que se haga el tratamiento de la vacunación antirrábica, sea este o no sea necesario, ya que hubo lesiones por varios perritos, unos conocidos, otros no. Entonces, la señora tiene que recibir su vacunación antirrábica por un esquema que se llamó un esquema clásico que son 14 vacunaciones con dos refuerzos a partir de la última vacuna que se le coloque. Ha sido una lesión grave lo que ha tenido la señora y sobre todo por las lesiones muy cercanas a la cara, al cerebro que ha tenido, que son de preocupación y hacer el seguimiento también posterior a los canes que han sido, a los canes que la han atacado a la señora. Los tenemos que tener con una vigilancia muy cercana, se hace un croquis para saber qué canes han sido los que la han atacado a la señora y estar en vigilancia para ver si es que ellos no tienen síntomas de rabia. Muy bien, doctor, me llama la atención lo que usted dijo sobre el tema de la solución jabonosa que hay que provocar y con un cepillo. Es decir, un perro me muere, tengo la herida abierta, hago espuma con algún detergente, con jabón, no sé, con otro tipo de producto y tengo que friccionar con el cepillo la herida. Sí, se tiene que lavar, se tiene que hacer un lavado muy profundo, ¿no? Incluso desde algunos minutos no se puede hacer un lavado tan superficial. Se tiene que limpiar muy bien la herida y posterior a eso, con soluciones sobre todo yodopovinodona que es lo más recomendable o cualquier sustancia antiséptica, se debe lavar la herida para prevenir la infección y para también sacar todo lo que sean residuos de saliva para tener una herida limpia, ¿no? Porque como les había comentado, esta saliva de los canes, de los animales es muy infecciosa, entonces hacemos una prevención. ¿A cuánto tiempo de haber sido mordido? La infección puede presentarse posterior al siguiente día, ya podemos presentar ya datos de infección como la inflamación, presencia ya de pus, ¿no? Está inmediatamente después de que nos mueren. Exactamente, sí, porque el cuerpo una vez que entra ya agentes patógenos, comienza la defensa, ¿no? Inmediatamente. Muy bien, ha estado junto a nosotros el doctor Jefferson Chamorro y le agradecemos por darnos esta explicación porque, claro, hay desesperación en la gente cuando suelen suceder estas cosas, uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué les parece? Es terrible. En otros países hay un impuesto a la tenencia de animales, de perros particularmente, y aquellos que tienen animales adquieren los mismos y están en las calles reciben una sanción. He escuchado a muchos candidatos en estas subnacionales que van a hacer mucho por estos temas. Esperemos que actúen rápido, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este espacio haciéndole una pregunta a usted. ¿Usted sabe qué hacer, cómo actuar en el momento del ataque de un perro? Es un tema que lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a tratar en los próximos días. Cerramos. ¿Hay caos en el centro de la ciudad de La Paz? Esa pregunta se la hacemos a John Guzmán. John. Totalmente, Bania, caos vehicular y también la gente que está desesperada de trasladarse hasta sus fuentes de trabajo para realizar sus actividades. Así está el panorama. Esta es la avenida Mariscal Santa Cruz que sale, llega desde la Montes y por hoy se habilitó esta forma de transitar, que es desviarse hacia el carril de subida del sector de la Mariscal Santa Cruz para ingresar, por ejemplo, y tomar la llanacocha o, en su caso, regresar a la avenida Montes. Entonces, Tránsito lo está permitiendo, solo por hoy, porque este lugar que conecta hacia el Prado Paseño está totalmente cerrado y los conos lo están alertando. La gente tiene que correr. ¿Qué dice usted? Sí, diga, buen día. Se niega, ¿no? Está, parece, protestando, pasa usted. Sí, estoy muy molesto. ¿Qué quieren esta gente? ¿Por qué hay trancaderas? No sé, ¿no? ¿Desde dónde está viniendo usted? Desde la Chichcala. Al otro, gente, a otro coche y tengo que ir. ¿Y está corriendo? Tengo que llegar atrás, mira. Diez minutos. Bueno, ahí está. Lo vemos corriendo, el señor, porque pasaba protestando por estas medidas de presión, que no sabe qué es lo que está pasando, pero dice que es un perjuicio al ver que está habiendo bloqueos. La gente también está así, corriendo a paso rápido también, está llegando a realizar sus actividades, pero te decía, es un caos todo el sector. La parte del obelisco hacia el sector del Prado está cerrado por las flotas y por los minibuses. La policía también está intentando dar un resguardo con la gente de la UTOB. Y por este otro lado, tránsito también trabajando en el tema del tráfico, Bania. Mire cómo está corriendo la gente, por favor, mire cómo se apresura para ir al trabajo. Prácticamente tienen que hacerlo en diez minutos, en el tiempo que les quede, ¿no? Descansan, vuelven a correr porque no tienen otra opción. Ese señor, una persona mayor, corre más rápido que tú y yo juntos, John, para llegar al trabajo definitivamente. Sí, sí, sí. ¿A raíz de qué, John? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? A ver, reitremos a la población. Sí, hay que sacar fuerzas donde no hay porque tú sabes que si se llega tarde al trabajo también es un descuento. Aparte del perjuicio que también se genera por el tema de los bloqueos. Y todos están a Sibania, todos están corriendo, están en el paso apresurado, tratando de tomar un transbordo para ir hacia la Ciudad del Alto o de la Ciudad del Alto hacia La Paz y la Zona Sur. Y a ver, usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente está corriendo? ¿Por qué no hay tráfico vehicular normal o tránsito vehicular normal? Un bloqueo, señores, de buses y también de surubis, de otro tipo de vehículos, del transporte interdepartamental. Se ha instalado en horas de la madrugada de forma estratégica, no dando tiempo ni siquiera a la policía para evitarlo. Y muchos conductores se han visto sorprendidos porque estaban bloqueados. ¿Dónde decidieron bloquear? Nada más y nada menos que en pleno centro paseo, en el Prado. Y así los vehículos tienen que hacer lo que pueden para evadir la gran congestión vehicular que hay y este bloqueo que se ha registrado en esta avenida. John. Así es. ¿Y por qué están bloqueando los conductores o propietarios de estas empresas? Porque está en oposición a que el Viceministro de Transporte habría otorgado permisos de ampliación de rutas, tanto interdepartamentales, interprovinciales, incluso internacionales, que eso les dice que perjudica a los ingresos económicos de este sector de transportistas interdepartamentales y de servicio rápido. Por eso están bloqueando y todo esto no va a cambiar en el transcurso del día hasta que se pueda por lo menos lograr un acercamiento entre las autoridades gubernamentales y el sector de transportistas para darle solución. Le repetimos, hay rutas que están cerradas. Todo el centro paseño que tiene rutas alternas, como por ejemplo el obelisco que conecta de la avenida Mariscal Santa Cruz hacia el Prado o viceversa también yendo hacia la Montes para la ciudad de El Alto. Yo, permítame, permítame, esa motocicleta, ¿qué está haciendo en ese lugar? Es un carril más para que los vehículos puedan pasar. ¿Qué hace esa motocicleta en este punto, en este sitio? Decía, por eso Vania, que el tránsito solo por hoy está permitiendo hacer esta maniobra, pasar del carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz hacia el carril de subida. Lo que quiere decir que los vehículos que están saliendo, por lo menos de ruta alterna de la Socavalla, que es lo que han habilitado a conversación con el coronel, no tomen este carril, el carril de subida. Por eso la motocicleta se pone acá para que los que están dando la vuelta y haciendo un giro y esa maniobra no se vean perjudicados con otro vehículo. Bien, buena aclaración porque algunos conductores dicen, pero la motocicleta nos está dificultando el paso. No, esta motocicleta ha sido colocada justamente para abrir el paso en esta vía peatonal, si usted está observando, para que den la vuelta el resto, para girar en U en realidad, para que los vehículos giren en U, sí, para que puedan salir de esta congestión. Situación que, ojo, no está permitida de ninguna manera, solamente por esta oportunidad, por esta situación. Mire lo que va a hacer este vehículo. Eso es lo que hace. Mientras pasan incluso algunos transeúntes, el chofer decide dar la vuelta porque la trancadera es interminable. Mire usted, ahí está, la gente se tiene que dar modos. John. Habitualmente, Bania, esta rampa que está colocada para sí para el paso de vehículos entre el carril de bajada y subida, está habilitado solo, solo para vehículos policiales y también ambulancias. Se puede utilizar todos los días solo para vehículos policiales y ambulancias, no para otro tipo de vehículos, ya sea particulares o del servicio público. Pero hoy han decidido habilitar para que descongestionar toda esta trancadera que ustedes están observando en toda la Mariscal Santa Cruz, bajando desde La Pérez, La Montes y mucho más. Así que hoy el tráfico vehicular está totalmente un caos y la gente tiene que tomar sus previsiones. La gente tiene que correr también para llegar a su trabajo, a diferentes actividades, porque mire cómo se encuentra. Vamos subiendo con la cámara, John, por favor, vamos subiendo para ir mostrando a la gente cómo está confesionado el tráfico vehicular. Están saliéndose de los vehículos de servicio público, sabiendo que van a tardar porque no van a llegar a tiempo a sus fuentes de trabajo. Las motocicletas que también están tomando otra alternativa, subiéndose al sector de los peatones, es un total caos. Acá está el otro lugar donde también está la oficina del batallón de tránsito, que también se encuentra bloqueada, por cierto, en la salida de sus vehículos, donde también guardan sus movilidades. Y la gente corre. Y ya son otras rutas, ¿no? Sí. Te explico, no solamente la parte donde está la motocicleta, Bania, sino también está utilizando este tipo de espacios para darse la vuelta, como lo están haciendo ahora. Entre jardinera y jardinera, los conductores aprovechan para dar esa vuelta en U que tú explicabas. En pleno prado, mire lo que hacen los conductores. Y claro, estamos en este sector cuando son las 8 de la mañana en punto, en este momento. Así se observa el centro de la ciudad de La Paz, totalmente congestionado. Tome sus previsiones, los choferes se están renegando. Bueno, hay que renegar un poquito. ¿Usted está tratando de ir al carril de subida o esperar a bajar? A bajar. ¿A bajar? De todo hacer una maniobra, pero no se ha podido. No, quiero ir a Murillo. Para Murillo no se ha pasado. ¿Cuánto tiempo ya se ha quedado parado acá? Unos 10 minutos. Unos 10 minutos. Unos 10 minutos ya. Es la molestia de los conductores, la molestia también de los transeúntes, quienes se han visto perjudicados. Tome sus previsiones, caos en el centro de la ciudad de La Paz por un bloqueo. Gracias, yo. Hablemos ahora, chicos, de esta campaña tan importante. Y estamos a nivel nacional, en Cochabamba y en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque queremos decirle a usted que estamos todos unidos en esta gran cruzada. Todos por el ven. Hola, Fernando, Martín, Cintia. Se agranda el corazón, señoras y señores de nuestro país. Y es que es así el boliviano. Cuando hay un departamento, una población en particular que le está pasando mal, ahí estamos todos como hermanos para poder ir al rescate. Y eso es lo que estamos haciendo, tanto la red Bolivisión como el Rotary Bolivia y Amazonas. En esta campaña denominada Todos por el Beni. Pero a continuación, queremos que ustedes, por favor, en todo el país puedan conocer cuál es la situación que se está viviendo en uno de los puertos donde más ha sido afectado por esta situación, por este rebalse de los ríos. Estamos en Puerto Varadour con nuestra compañera Rocío Hansen, en vivo, para que nos pueda relatar los duros momentos que se están viviendo allá. Estamos contigo. Adelante. Buenos días. Sin duda que las necesidades por las que están atravesando las personas que se encuentran afectadas y también damnificadas por las inundaciones y ahora están en el campamento de Puerto Varadour son muchas, debido a que ha llovido y esto hace de que las carpas también se llenen de agua por dentro. Señor, ¿usted ha sufrido esta situación? A ver, este, escúcheme, ahora que estamos ahorita en, estamos en la carpa, ahora que estamos, mucha agua, ayer que llovió, harto hubo aquí debajo de la carpa. Ya. Y ahora... Pero vamos a pasar, vamos a pasar. Lo notamos un poco, ¿está resfriado usted? Está con gripe. Está con gripe. Bueno, ¿aquí llovió ayer y se llenó de agua? Todo se llenó, todo se llenó aquí, está debajo de la carpa. ¿Y cómo ha hecho usted para poder, este, dormir? Bueno, para dormir hemos traído, tenemos unos cuantos tablitas y hemos hecho chapapas y ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, nos acomodaron las camitas, todo dingo, esto con los chicos y todo, con mi familia. Así todo dingo, además, dormimos, como sea, hemos dormido. ¿Cuántos son aquí los que duermen? Aquí somos unos, dos, tres, cuatro camas. Cuatro camas, pero vemos bastantes niños aquí también, ¿no? Sí, bastante, sí, hartos muchachos, son... Vemos unos ocho por lo menos aquí. Sí, hay unos ocho. Bueno, ellos también han tenido que dormir en un solo lugar. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a irnos para otro lado porque no es el único dueño de las carpas que está en estas condiciones. Hemos estado también escuchando por este otro lado la misma situación porque ha llovido, ayer ha llovido torrencial, hoy también vamos a mostrarle este otro lugar que también es otra familia que se encuentra en las mismas condiciones. Lamentablemente, lamentablemente, la humedad invade dentro de las carpas. Esto hace de que la enfermedad del resfrío, sobre todo, se pueda dar en las personas que están en este, están albergadas aquí. Señora, ¿usted también está con este problema de la humedad dentro de su carpa? Sí, estamos húmedos, ¿no? Aquí en las carpas y sufriendo el agua cuando llueve, nos inundamos, sube el agua aquí, pues. Y es húmedo y vean las hormigas y, uuuh, ya nos mojamos igual. Vemos que sus cosas están en la cama. ¿Y ustedes dónde duermen? Nosotros dormimos aquí abajo, arriba, pero por las hormigas igual. ¿Hay harta hormiga? Sí, hay harta hormiga. La vemos que se están matando las hormigas en el pie. ¿Hartísima hormiga? Sí. Sí, tenemos cosas, a veces se mojan, pues. Ayer llovió fuerte y, pues, dentro del agua por aquí se entró, pues. Y hay bastante mosquito por lo que vemos también, ¿no? Sí, hay un poco de mosquito de lo que llovió. Sí, lo que llovió y eso es lo que es más triste, ¿no? No tenemos nosotros, digamos, cómo estar bien. Subiendo, a veces, nosotros, a nuestro hogar, que estuve en el agua. ¿Ustedes le gustaría volver a su casa? ¿Sí? ¿Sí? Eso, pues, veo, ¿no? Estar luego en su casa, a veces, a nosotros. No tenemos establecimientos. ¿De qué lugares usted? Este, de aquí el Varadón, de la entrada allá de Pantaco, de Hondo, Celaga. ¿Ya? ¿De ahí está? Sí. ¿De atrás del colegio? ¿Atrás del colegio? Atrás del colegio. Bueno, es la triste realidad con la cual atraviesan las personas que están damnificadas aquí en el campamento de Puerto Varadón. Son realidades que viven a diario y que tienen que aliviarla con sus hijos, niños de brazos, mujeres que están lactando todavía, dando lactar a sus bebés. Son personas de la tercera edad que dicen ya estamos acobardados de estar en la humedad, viviendo en unas condiciones que no son las que ellos desean, quieren volver a sus hogares. Lamentablemente, las aguas no han bajado todavía y ellos van a tener que quedarse por lo menos entre un a dos meses aquí en este lugar. Nosotros con esta información compartimos con todo el país y retornamos con ustedes. Te agradecemos, Rocío. Definitivamente crece la angustia. Son cuántos días ya que están sufriendo, 36 en el BN. Imagínense, y se han inundado las casas, 36 días, sin dar soluciones a este problema, a la riada que ha arrasado con casas, con cultivos, con animales. Se les ha inundado la casa y se les ha inundado ahora las carpas donde ellos también están. Recordémosle al país, por favor, estamos en campaña en cinco departamentos para que la gente pueda dar su donativo. Cochabamba, ¿no es así? Sí, correcto, Fernando. También en Cochabamba la solidaridad ya se ha dejado sentir. Hemos iniciado las jornadas de recolección de cosas que la gente está donando. Y en el transcurso de ayer y hoy también ya nos están escribiendo para que vayamos a recoger, o de lo contrario, les damos la dirección para que puedan llegar hasta nuestros estudios. O a los dos lugares que el Rotary Club ha dispuesto, uno que está en la Avenida América, muy cerca del sombrero de Chola, y otro que está en la Avenida Ayacucho y General Achá en Cochabamba. Lo bueno es que ya la respuesta está dejándose sentir. Hay personas, ayer, por ejemplo, una persona de la tercera edad en la zona de Pacata nos hacía un donativo de ropa, también dinero en efectivo, y señalan, obviamente, que las circunstancias en el comentario no son de las mejores para el Beni, que por eso quieren apoyar. Y que ahora la solidaridad de los cochabambinos también se va a dejar sentir, Cintia. En esta oportunidad, nuestros hermanos del Beni nos necesitan. Nosotros sabemos que el cochabambino y en realidad el boliviano es muy solidario. Necesitamos la ayuda en este momento. Medicamentos, vitaminas, ropa, alimentos no perecederos, todo lo que usted pueda donar, sin duda alguna, sirve. Así que hacemos el llamado nuevamente aquí en Cochabamba, dos direcciones del Zotaric Club. Aquí cerca lo que es la Avenida América, cerca Sombrero de Chola, muy cerquita también está el canal aquí en la Melchororquide y Ricotoro. En plena esquina está la Red Bolivisión en Cochabamba y también en lo que es la Avenida Ayacucho y General Achá, número 228. Son en esas direcciones donde usted puede hacer llegar su donativo. Bien. Gracias. Gracias, Martín. Cintia, esos datos son importantes en Cochabamba, en Santa Cruz. Los reportes que llegan desde el Beni, 86% novedad en este momento. Continúan las lluvias en gran parte del departamento beriano. Nosotros seguimos con nuestra campaña. Unidos por el Beni, la solidaridad de todos, pero de todos los bolivianos, hoy unidos más que nunca. Exacto, y lo vamos a hacer así gracias a toda la gente que está realizando sus aportes y que confía en esta campaña organizada por el Rotary Club Internacional, también por la Red Bolivisión y obviamente por nuestros queridos amigos de Amazonas. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar porque el Beni nos necesita. ¡Fuerza al Beni! Les enviamos nuestra solidaridad. ¡Fad Magul, gran estreno! ¡Nos vamos despidiendo, Richi! Gracias como siempre, un abrazo para todos. Que tengan un muy buen jornal, un abrazo gigante, bonilla. ¡Chino de enero! Si me dejan despedir un feliz cumple a mi hermano, por favor. ¡Uuuh! ¡A mi hermano que está de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los compañeros del mundo! Un abrazo para todos. ¡A todos! ¡Felicidades a 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 todos! La revista Día fue auspiciada por. Y en mi baño, la respuesta científica al futuro. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol. Doy gracias a Dios por otro día más.